Un nuevo programa que busca un espacio entre los espectadores de Tamarual Televisión ya inició su temporada inaugural y ya se acerca a su segunda edición logrando una muy buena aceptación por parte de la audiencia local con sus grandes invitados y entretenidos temas es como Entre Amigos busca conquistar las noches del viernes Bueno, el programa es un programa de conversación donde invitamos a diferentes personajes de acá del ámbito artístico no sé, hombres de radio o del aspecto también deportivo en esta primera etapa, en el primer programa que hicimos fue un conjunto musical que fue el primero de acá de Pozo del Monte bueno, me decían el segundo, pero hay otros que han perdurado hasta el día de hoy que es Sonido 5 entonces quisimos partir con ellos a darles un pequeño homenaje también de su trayectoria y de que todavía no es tan vigente el programa, bueno, las personas lo han visto he recibido muchas, bueno, críticas constructivas, ¿cierto? como elogio estamos, recordemos que es una experiencia también que se da yo había hecho algo en matinales y cosas acá en el mismo acá en Pozo del Monte en el canal antiguo cuando estaba antes con menos recursos ahora tenemos un poco más de recursos y tenemos más gente también que trabaja con nosotros y podemos generar y hacer una producción mejor músicos, deportistas, agentes culturales y muchos invitados son los que dan realce a este espacio de conversación conducido por Cristian Marabolí quienes reviven memorables momentos de la historia y del presente de nuestra comuna y hacen partícipe a nuestra audiencia de estas interesantes conversaciones el programa, como te digo, va de conversación, un poco chacoteo a talla, ¿cierto? reírse la idea es relajarse relajarse con los invitados y la invitación que les puedo hacer es que todos los días viernes a las 22 horas prendan el canal Tamarugal Televisión porque es nuestra nueva forma de ver el canal Tamarugal Televisión los días viernes a las 22 horas entre amigos todos invitados para que puedan compartir con nosotros y conocer a nuestra gente que es nuestra nueva forma de ver